Un día entendí que ser figura pública conlleva eso también, las especulaciones, las difamaciones. Cuando hay antivalores dentro de una sociedad, está la sociedad entera corrompida. Me hago la loca, no hago caso porque entiendo que no tengo nada que probarle. Si tú vendes o empeñas tu posteridad, entonces creo que no se puede juzgar ni encasillar a todo el mundo en un mismo paquete. En ese momento yo me tuve que poner las pilas y decir no, yo no me voy a dejar derrumbar porque algunas cosas malas que digan sean verdad. Lo de nosotros surgió con el trato, con el trato. Es que yo iré por ahí, lo que quieras, habla de mí.